El IBEX comienza la semana con una caída del 0,87% y deja atrás los 9.200 puntos. La jornada de hoy ha estado marcada por dos noticias fundamentales. Por un lado, la ruptura entre Google y Huawei y por otro, la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump a Irán a través de un tuit en el que le ha amenazado con que un conflicto obélico sería su fin oficial. El resto de bolsas europeas han cotizado con pérdidas mayores que las del selectivo español, excepto Londres, que ha perdido solo medio punto porcentual. Por su parte, París y Frankfurt se han dejado un punto y medio, mientras que Milán ha sido la más afectada al caer un 2,7%, su peor jornada en el año, lastrada también por las tensiones internas dentro del gobierno de Mateo Salvini. En el ámbito empresarial, hoy las miradas estaban puestas en día que tenía ante sí su última oportunidad de intentar no llegar al concurso de acreedores. Antes del mercado, la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, anunciaba que el Ether One se había comprometido a reducir la discriminación, a eliminar, mejor dicho, la discriminación entre los bonistas y los bancos de día. Antes de esta noticia, sus acciones caían un 5% y han terminado la sesión prácticamente planas. En otros mercados, el barril de Bren cotiza en los 72 dólares y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com